Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Les recuerdo que septiembre se dedica a difundir la lectura y estudio de la Biblia. Los católicos llamamos Antiguo Testamento a los libros que se escribieron en el pueblo de Israel, unos de carácter histórico, escritos por profetas, inspirados que hablaban en nombre de Dios e instruían a los israelitas, otros sapienciales, ricos en máximas, proverbios y cánticos y bendiciones. Y llamamos Nuevo Testamento a los 27 libros escritos a finales del siglo I. Los evangelios nos hablan de Jesús, las cartas de los apóstoles, el evangelio de los hechos, la narración de la vida de las primeras comunidades cristianas, el apocalipsis o revelación de Jesucristo. En estos días de septiembre no los dejemos pasar, leamos la Biblia. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.